¡Oh! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Cantana, cantana, 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 cantana! ¡No! ¡Hola, Titán! ¡Mi hermana! Bien. Mirá, Juan, lo escucho un poco despacio, Titán. Yo acá en el retorno. ¿Puede ser? Si usted escucha a mí, todo bien. ¿Ahí? ¿Ahí me escucha, Titán? A ver si... Te escucho muy bajito. Ah, pero qué problema de ellos, no es problema nuestro. Yo estoy con el video que acabo viéndote... ¡Uy, mirá qué lindo toda una imagen, Jamie! ¿Ahí me estás escuchando? Sí, perfecto. Alto y claro. Perfecto. Bueno, gracias, gracias por ser nuestro. Hoy estamos acá dentro del stand, dentro del bus de lo que es HyperX. Estoy acá con Colorado, embajadora de la marca de HyperX, acá en la AGS, ya de un... Hace varios años, así que gracias por recibirnos, por estar con nosotros. No, 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 no. Vamos a poder encontrar ahora este año, en la AGS, en estos 20 años de HyperX, que está súper completo, con un stand enorme. Bueno, tengo casi 20 años de la marca, y hoy en día tenemos un stand increíble, donde hay unos computadoras. Impresionante. Hay, hay, ya mi computadora, pero lo que no pueden ir, jugar, con un stand-up, para... Impresionante. Buenísimo. Bueno, vos vas a estar los tres días acá, con la verdad, y vienen también otros streamers también a conocer acá y a estar con la gente, conversar con los chicos. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, pregunto nuevamente, me están recibiendo ustedes bien ahí, chicos, estamos en vivo y en directo acá para la pantalla del Zona TV, así que pregunto cómo estamos, está todo ok. Te odio, te odio, titán, te odio, puede estar con vos allá, pero te odio, no importa. Divina la chica, mona, todo perfecto en la Argentina Gaming Festival, pero yo estoy acá y vos allá, gordo. Bueno, dicen que nos odian porque quieren estar acá. Bueno, esperemos que el año que viene podamos volver y venir todos, todos en patota, venimos toda la gente del canal, hacemos un stand acá super mega gigante también acá en el stand de HyperX. ¿Qué te parece, Pérez? Totalmente, estamos viendo acá en vivo, por supuesto, todos los chicos acá en San Juan, estamos con el Mauri Pérez tocando en vivo como típico viernes acá en el Ultra. Contame un poquito, Titán, cómo viene el tema de la primera noche de la Argentina Gaming Festival allá, que por supuesto, para el que no sabe, están ustedes en el Abasto Buenos Aires, y todo un gaming show, no solamente gaming, sino también de tecnología. Sí, sí, tal cual. Nos preguntan cómo ha estado el primer día. Bien, yo creo que, a pesar de ser un papá, o de excelencia, es un profesor que es un poco diagramado, que todavía no estaba documentado, que era el ejercicio donde van a ir todos, pero, bastante bien, en el sentido de estar programado, que no se concernen, que no es una parte que hubo calor, y que tú vas a estar en el estado y demás. Pero hoy en día es un espectador, pero hoy en día es un espectador y mañana creo que va a ser tiempo que van a poder desplazar, va a ser tiempo que van a desplazar, pero eso también está muy bueno, así que, mañana va a ser tiempo que vean dos. Sí, yo en la experiencia mía del año pasado calculo que hubo, ha habido mucha más gente este año, un viernes me parece que los viernes, el viernes del año pasado también por ahí por el tema de la pandemia de que estábamos saliendo de que estaba un poquito la gente todavía con el tema resentida con la parte de la pandemia y yo creo que este viernes es más grande porque creo que ahora tenemos otro espacio abierto el stand que ha armado por ejemplo la gente de la Cosco Army hay marcas que años anteriores no han estado como dice Colorado y ha sido impresionante el auge que tiene el gaming empezando por ahí, de que está convocando empresas que antes no se imaginaban de que podía llegar a ser un evento de tipo no hay pobres es verdad sí, es verdad es que tiene que ver la cancha sí, sí pero no, pero no, pero si no yo le digo la cancha que hay que ver la cancha bueno, es que sería es que la cancha también sé que tiene que ver con el concepto, ¿leguien? con el perico, con los lugares está en el medio de cosas no, no, en el medio pero no hay que ver la cancha pero no hay que ver la cancha a ver, Argentina el show lleva ocho años haciendo este y que ha empezado en los ocho años junto a los veinte años también de Hypers en este momento donde han armado un stand lo están recorriendo ahí a través de la la otra cámara que tenemos a través del Sonda con un un tipo de museo lo que tenemos ahí con algunos periféricos que los pintaron con el sí me encantó me encantó me encantó no, no, tiene que ver con ustedes que no van a ver con la cancha sí, sí hay un museo hay recado para el pico bueno hola pese están ahí que se ve que en sus panas ahí es donde está la pantalla de computadora hay una variedad de dispositivos para poder disfrutar acá para poder probar también te odio te odio no, no me odio sí, te odio te odio pero no importa mirá Titán hagamos alguna cosa porque tenemos que ir a por supuesto el picadillo pero nos contactamos hace una nueva salida me imagino desde ahí un rayito más ¿cómo? ¿cómo? perdón hace una nueva salida dentro de un ratito más me imagino desde ahí también vamos a tratar de hacer lo posible de salir un ratito más estamos complicados con los horarios pero si podemos hacemos la salida más en un ratito ¿te parece? dale querido con todo gusto por supuesto un saludo enorme para todos ahí en HyperX y nosotros bueno seguimos por supuesto con el Noti de acá te mandan muchos besos muchos saludos dice que muy lindo siempre el Titán con gente fea lo odio totalmente bueno bueno te dejo un abrazo grande y cualquier cosa estamos a conseguir con el día dale con todo querido muy amable estamos ahí como por supuesto jugó a Titán desde el Abasto